la receta de hoy está buenísima mira la flexibilidad de estas tortillas son tortillas de avena y vamos a usar sólo tres ingredientes son súper fáciles y no necesitas nada de harina de trigo y con ella te vas a poder preparar un desayuno en sólo 5 minutos por supuesto que también te voy a decir cuál es mi desayuno favorito para preparar con estas tortillas son tan ricas y además saludables suscríbete con la campanita que empezamos ya esta receta la hice inspirada a mi mamá porque a ella le encantan las tortillas mexicanas pero como no puede comer tantas harinas lo mejor es sustituir con avena piensa convirtiendo una taza de avena en una taza de harina de avena a mí me gusta mucho más utilizar el molino que la licuadora pero puedes hacerlo en la licuadora sin problemas en una olla vas a poner a calentar una taza de agua y cuando la veas ya así que está hirviendo vas a bajar el fuego a fuego muy lento y vas a agregar la harina de avena ahora quiero que me prestes atención en el paso a paso porque si te pelas en algo te puede quedar muy mal agrégale sal a tu gusto y si quieres algún condimento a medida que se va cocinando la vas a ir removiendo y te vas a dar cuenta que se va poniendo más espesa cada vez que pasas la espátula por el fondo te vas a dar cuenta que se despega mucho más y se va convirtiendo en una especie de masa sin embargo es una masa súper pegajosa normalmente la avena cuando toca el agua caliente y comienza a cocinarse se pone así de pegajosa entonces la vas a seguir cocinando hasta que ella siga secando el agua y cuando ya la veas así que se despega vas a agregar una cucharada de aceite de oliva con la misma espátula vas a irla compactando hasta que veas que se despega completamente como una masa déjala enfriar unos minutos porque la vas a agarrar con las manos no puede estar muy caliente fíjate cómo quedó que no se pega de todas maneras si te queda un poquito pegajosa le puedes agregar un poquito más de aceite de oliva la vas a amasar alargando de esta manera hasta lograr un rollo trata que no te quede muy fino y la vas a cortar en cinco o seis partes o en cuatro todo depende del tamaño que quieras la tortilla ahora unta tus manos con un poquito más de aceite y vas a hacer bolitas y si no tienes el utensilio para hacer las tortillas vamos a hacerlo de esta manera vas a picar dos hojas de papel encerado o también puedes utilizar plástico agrégale un poquito de aceite a cada una de las caras para que no se pegue la masa vas a colocar la bolita en el centro y vas a aplastar con un plato o con una tabla no la hagas tan fina despega el papel de arriba y vas a ver cómo se puede desprender perfectamente para cocinarla vas a calentar bien una sartén antiadherente y luego vas a verificar cuando se despegue y en ese momento la vas a voltear me quedó bonita no la puedes voltear dos veces de cada lado para que te quede con bombitas y mientras se cocina una vas haciendo la otra ya en la quinta vas a ser una experta como yo que no se me caen y cada vez que las hago se me abomban más mira esto como por arte de magia como se abomba este es el secreto que me funcionó para que se abomben las pones en la sartén y rapidísimo cuando veas que se puede despegar las vas a voltear esperas que se cocinen un poquito más y las volteas de nuevo y aquí es donde van a comenzar a bombarse cuando veas que la bomba crece completa ahí la volteas la dejas que se abombe un poquito más es muy satisfactorio y cuando está bombada completamente ahí la sacas no vayas a dejar que se dure mucho porque se ponen muy duras y no las vas a poder guardar mira como quedaron de suaves y perfectas hacer estas tortillas en casa no tiene precio lo más increíble es la flexibilidad otro truco para lograr esta flexibilidad es que a medida que la vas haciendo la vayas poniendo en un paño húmedo eso permite que se mantengan suaves y calientes y divinas deja de sufrir porque llegas tarde a casa y no tienes nada que comer o porque te despiertas súper apurada y nunca te da tiempo de hacerte un desayuno estas tortillas son la solución mil prep para tus desayunos y por supuesto si quieres más opciones de mil prep puedes ir a mi página web y buscar mi ebook mil prep y hablando de mil para guardarlas lo mejor es que las envuelvas en el mismo papel y las metas en un contenedor de vidrio van a durar hasta cinco o seis días en la nevera así al despertar sólo tienes que buscar ese contenedor lleno de tortillas y pensar en que le vas a poner de relleno vamos a probarla que suaves deliciosas tú tienes estos ingredientes en casa así que hazlas ahora mismo no te vas a arrepentir porque te van a quedar perfectas a la primera y adivina que no solamente la puedes rellenar con algo salado también la puedes rellenar con algo dulce y deleitarte cada mañana te voy a dar un ejemplo de uno de mis desayunos favoritos me aseguro de comer vegetales en todas mis comidas así que voy a batir un huevo picar algunos vegetales champiñones espinacas tomate el que quieras en una sartén vas a poner el huevo batido y encima le vas a poner la tortilla luego la volteas y vas a comenzar a ponerle los vegetales que tú quieras también le puedes agregar queso jamón lo bueno de esta receta es que la puedes variar todos los días solo le cambias los ingredientes y ya es otro sabor completamente distinto cuando esté cocida la sacas y ya tienes un brab delicioso o una súper tortilla con muchos nutrientes y además deliciosa y te sirve perfecta para un almuerzo en tu trabajo o para un desayuno por supuesto le tengo que agregar aguacate a esto para darle más color y más sabor con que rellenar esta tortilla dímelo en los comentarios la voy a envolver por acá con el papel y esto lo va a probar ahora mismo qué cosa tan buena deliciosa de verdad está perfecta para un desayuno para un almuerzo o para una cena estas son las comidas que me gustan que sirven para todo si te gusta esta receta déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal recuerda compartir esta receta y te quiero ver en mi newsletter así que te voy a dejar el link para que te unas gratis ya mismo recuerda que esta y todas mis recetas las encuentras en mi página web recetaslily.com y ahí también consigues toda la información de mis ebooks y mis clases de cocina si no viste el vídeo de la semana pasada anda a verlo cuídate y nos vemos en el próximo vídeo bye hoy te voy a enseñar a hacer esta deliciosa torta de plátano estilo budín pocos ingredientes seguro que tienes todos los ingredientes en casa es súper fácil súper rápida demasiado deliciosa canotas vamos que te enseño